Desde el corazón de la selva, se escucha un rugido que emerge con la fuerza del bienestar y la esperanza. Desde la tierra del Jade, se yergue un jaguar que se transforma en el Tren Maya. Un coloso, moderno, ágil y rápido, que a su paso transporta al futuro y promueve el desarrollo de todo el sureste del país. La travesía que hoy comienza recorre los 473 kilómetros que existen entre las ciudades de Campeche y Cancún. En esta primera etapa del Tren Maya, encontrarás 14 estaciones que te invitarán a descubrir la magia enigmática del sureste mexicano. El viaje del Tren Maya inicia en Campeche, la ciudad amurallada, declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, donde podrás caminar por sus ocho baluartes y los fuertes de San Miguel y San José el Alto, además de recorrer el camino entre la Puerta de Tierra y la Puerta de Mar. En Tenabo, tendrás la oportunidad de visitar talleres artesanales donde se tejen hamacas, huipiles, blusas, camisas y ternos, y de explorar la zona arqueológica de Canquí. Por estas vías llegarás a Eselchacán, poblado fundado en el siglo XVI, donde los franciscanos dejaron su legado en el convento y templo de San Francisco de Asís. Entre tapetes de fibras de nequeno y un ojo de agua cristalina, Calquini es un pueblo campechano que espera con todas sus bondades a los viajeros del Tren Maya. A bordo de los confortables y seguros vagones, admirarás los bellos sembradillos de maíz y chile habanero, que envuelven a Mashcanú, hermoso poblado desde el cual, podrás trasladarte a las zonas arqueológicas de Oshkintok, Uxmal y otras más. En Numbán se encuentra el monumental Exconvento y Parroquia de San Francisco de Asís. La estación del tren es el punto de partida para conocer manglares y canales naturales que existen a su alrededor. A través de este moderno y eficiente transporte, te acercarás a la impresionante capital yucateca, donde se conjuga la modernidad con un rico pasado histórico. Es el Centro Económico y Cultural del Sur de México, llamado también la Ciudad Blanca por la vestimenta atípica de sus pobladores y el revestimiento de cal de sus construcciones. Su buena cocina tiene la virtud de satisfacer cualquier paladar. El viaje en tren te da la oportunidad de admirar y disfrutar los paisajes de la zona enequenera de Tixcocop, donde también disfrutarás de iglesias, cenotes y ciudades prehispánicas. Izamal, pueblo mágico conocido como la ciudad de las tres culturas, por el sincretismo entre lo maya, lo colonial y lo contemporáneo, representado por el ex convento de San Antonio de Padua y múltiples vestigios arqueológicos prehispánicos de la región. No podía faltar la estación ferroviaria en Chichinitzá, considerada una de las ciudades más importantes de la cultura maya, declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad. El castillo es su construcción más emblemática, ya que por su posición y orientación, con relación al sol y la luna, permitía a los antiguos mayas calendarizar sus festividades religiosas. A partir de este lugar, tendrás la oportunidad de experimentar el turismo comunitario al convivir con pobladores de la región. El Jaguar de Hierro hace un alto en Valladolid, pueblo mágico de aires coloniales rodeado de cenotes y lugares llenos de vegetación y colonias de aves. Merece una visita especial a la zona arqueológica de Eqpalán, por su concentración de monumentos y su sorprendente recinto amurallado. El Tren Maya, en sus diversas corridas del día, te lleva a la localidad de Nuevo Escan, un lugar en medio de la selva, con múltiples bondades naturales. Leona Vicario está rodeada de selva, donde podrás amullirte en sus cenotes y convivir con las comunidades mayas. En Cancún, el Tren Maya conecta al viajero con el destino de playa más importante y cosmopolita de México. Desde aquí, tendrás a tu alcance una zona hotelera de clase mundial, pueblos mágicos, áreas naturales, zonas arqueológicas y parques acuáticos. Cancún tiene todo para ti. El Tren Maya es una realidad, no solo a cortas distancias, sino que abre puertas a nuevas experiencias, al promover el intercambio cultural y económico del sureste mexicano. Es un moderno sacbe que conecta la naturaleza, las comunidades, pero sobre todo los corazones de turistas y locales. ¡Bienvenidos a este viaje extraordinario! ¡Súbete al Tren Maya! Gobierno de México ¡Gracias!